¡Buenas! Bienvenidas una vez más. Bueno, os traigo el vídeo que tantísimas enfermeras me habéis pedido. Creo que ha sido, vamos, es tema estrella por mensajes privados y demás y me escribí con muchísimas de vosotras preguntándome que cómo he llegado a ser matrona, que os explique un poco el proceso, si ha sido duro, si ha sido largo, en fin, que cómo he llegado a ser matrona o lo que soy hoy en día. Así que, bueno, voy a empezar desde el principio y voy a recopilaros un poquito pues el principio de los tiempos, cómo lo he ido haciendo, los pasos que he ido siguiendo y espero que os quede más claro. Bien, pues deciros que yo desde un principio tuve siempre súper claro que quería dedicarme al ámbito sanitario. Bueno, desde pequeña jugaba con mis abuelos a vendránles la cabeza, a darles las medicinas... Era un poco repelente. Cada vez que iba con ellos al centro de salud hablaba yo más que ellos cuando iban con la enfermedad, al médico y demás. Chao, mamora, un montón de cosas. Bueno, en fin. Y bueno, siempre quise dedicarme al ámbito sanitario. Fue a raíz de tener a mi hermano, me llevo con 16 años, que mi instinto, por así decir, maternal, pues eso, aumentó muchísimo. No en el sentido de tener hijos, pero sí en el sentido pues de cuidar a los demás, de, pues eso, mini devoción y mi amor por los bebés. Y nada, pues ahí fue cuando me decidí a ser matrona y luchar por ello. Me estuve informando un montón que a la educación a matrona, pues que a la especialista en el parto normal, que, bueno, pues que se dedicaba, pues no solamente a todo el tema obstétrico, sino que también tocaba cosas en el ámbito ginecológico. Y bueno, pues nada, entonces me puse manos a la obra. Estudié bachillerato de ciencias y de salud, vamos. Y nada, saqué la sin actividad y empecé en la universidad. Yo estoy en una universidad privada en Madrid y, bueno, acabé la universidad y hice un máster. Cuando acabé el máster, me... pues la verdad que me preguntáis, ¿por qué te fuiste a Inglaterra? Me fui a Inglaterra, pues porque yo os conté en varios vídeos, creo que fue en el primero, de quien soy mi presentación, que, bueno, si queréis verlo os lo dejo aquí. Os hablé, que yo os conté, que yo estudié en Estados Unidos, que, bueno, es que hablo inglés perfectamente y entonces para mí el tema del inglés no era una piedra en el camino, sino que, bueno, pues dije, pues ya está. En España están mal las cosas, porque yo terminé cuando estaban las cosas súper mal. No salían plazas. En leer, bueno, las que estáis viéndome ahora por ahí, os mando un beso enorme a todas y un empujón porque lo vais a conseguir. Bueno, pues cuando yo acabé el tema de leer estaba muy mal, muy pocas plazas y, bueno, las que lo sabéis, como os digo, a las que sufrís día a día sabéis de lo que hablo. Total, que no lo dudé, me puse a investigar, llamé a varias universidades aquí de Inglaterra sin saber un poco y me informaron de los pasos que tenía que seguir. Así que nada, yo he sido siempre súper lanzada y también tengo la gran suerte de que el inglés no era para mí de experimento. Entonces le cogí un avión, un billete de ida, me acuerdo que me cogí un avión de rayadero con una maleta pequeñita de las que permite meter en cabina y me vine a probar suerte. A mis padres les dije que me venía, pues, a arrancar un poco el terreno, a ver lo que, cómo eran aquí las cosas. Entonces, vine, investigué, ya, pues, me enteré de cómo eran todos los pasos y me volví a España. Mirad, fue cuando hice la maleta, por así decirlo, permanente, con la que he estado aquí, pues, los años que llevo, cinco años, casi seis. Y nada, entonces, me vine y deciros que yo empecé trabajando en un hotel. Sí, en un hotel de reaccionista. Esto lo hice porque, bueno, no sé si sabéis que en Inglaterra, bueno, se rige por el NMC, NMC, que es el Nursing and Midway Free Council. Y, bueno, hay que mandar un montón de papeles, es súper largo el proceso, muy largo, traducir un montón de documentos jurados, bueno, sellados, convalidar títulos, estuve como tres, cuatro meses en haciéndome todo el papeleo. Entonces, una vez conseguí todo el papeleo, bueno, pues, lo mandé al NMC, que es lo que os digo, es como el, el, como el colegio de enfermería, por así decir, de Madrid o de todas las regiones de España, pero un globa, a nivel, a nivel global, toda España, ¿vale? Y nada, entonces, mandé todos los papeles y me los aprobaron. Uno de los requisitos para hacer matra en Inglaterra, que luego os iré contando a medida que este, que este vídeo avanza, es el tener experiencia como enfermera. Ahora, ellos saben que, ellos saben que en España para ser matrona hay que ser enfermera. Y de hecho, yo tengo que reconocer una cosa, a mí la enfermería como tal, no me apasiona. Vamos a ver, no me disgusta, pero, pero no me apasiona. Yo siempre dije que si no hubiese conseguido la plaza de matrona, antes de proponerme irme a Inglaterra, probablemente me hubiese dedicado a la anatología, a la pediatría, pero la enfermería como tal no es lo que más me llena. Pero para mí, yo siempre dije, con todos mis respetos a las enfermeras, porque, bueno, lo soy y he trabajado de ello, pero, pero para mí, el ser matrona era un medio, el ser enfermera era un medio para llegar al fin. Y mi fin era conseguir mi sueño, que era ser matrona. Y de hecho, pues bueno, yo lo tuve súper claro desde el principio, y recuerdo perfectamente el primer día de facultad, cuando yo dije, pues eso, que yo había enfermería por y para ser matrona. Muchas personas tuvieron que pensar, esa chica es boba, o sea, pero soy muy sincera y lo dije y no tengo ningún problema de contaroslo ahora. Total, que nada, en Inglaterra, que me rollo, en Inglaterra tienes dos vertientes, o bien hacer enfermería y luego un curso de 18 meses para ser matrona, o hacer matrona como tal, que son 3 años. Os tengo que decir que a mí no me gusta la idea de hacer matrona como tal, Sí que es verdad que en España hay gente que pelea, grupos que pelean, porque seamos una carrera independiente, por ejemplo, como es fisioterapia ahora, que antes fisioterapia pertenecía a enfermería o polología, y ahora son carreras independientes, pero bajo mi punto de vista, yo creo que una buena matrona debe tener una buena base de enfermería. Pues todo el tema de anatomía, fisiología, pues todo, un poco de base, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de los requisitos, como decía antes, para hacer el curso de 18 meses en Inglaterra, era el tener experiencia como enfermera en Reino Unido. Entonces, por ese motivo, antes de empezar a pedir plazo, a aplicar a una universidad y salir a Inglaterra, mi principal objetivo al salir del hotel fue trabajar como enfermera. Entonces, bueno, esos meses en el hotel me sirvieron para echar currículos, para ir a entrevistas, y por fin saqué plaza para trabajar en un hospital de enfermera. Trabajé en la planta de un hospital súper conocido en el centro de Londres, en la planta de cirugía gástrica. No me encantaba, pero bueno, lo disfruté muchísimo, conocí a las que ahora considero una de mis mejores amigas. Fue una experiencia muy, muy apasionante, muy gratificante. Trabajé un año y medio allí, a la vez que intentaba sacar plaza como matrona. ¿Qué hay que hacer para sacar plaza como matrona en Inglaterra? Es muy simple, tener experiencia como enfermera, dominó en Inglés, y digo dominó en Inglés porque te exigen un examen que se llama IELTS, os lo tengo aquí escrito, y el IELTS es un examen que se compone del speaking, del reading, del writing, pues todas las partes que tiene la lengua extranjera, pero es difícil porque hay que sacar un 7.0 en todas sus partes. No vale que una tengas lo máximo que es un 9, y entre tengas un 5, que la vayas a tener un 7, no, no. Ellos quieren un 7.0 en todas las partes del examen. Una vez has conseguido el IELTS, una vez tienes la experiencia en el hospital y todos los papeles que ellos te tienen, entonces puedes empezar a aplicar a universidades. El tema de entrar a universidades varía, depende de cada universidad, ¿vale? Yo apliqué a muchas, se aplica en la gran mayoría a través de un programa de ordenador que se llama UCAS, también os lo dejo escrito aquí abajo, UCAS, ¿vale? Y bueno, aplicas en UCAS, pagas por supuesto, aquí todo lo que hay que hacer es pagando, y aplicas a 5 universidades. Para aplicar tanto a través de la página UCAS como las universidades que lo hacen a través de yo propio, hay que hacer un personal statement, que básicamente es un escrito en el que tú te presentas y explicas el por qué quieres ser matrona, obviamente no es venderte, que también tienes que hacerlo, ojo, sino que tienes que mostrar un poco de conocimiento, ¿no? De la universidad, por qué es la universidad, con qué hospitales trabajan, por qué hospitales, es un poco, pues, venderles la mano, aquí en confianza, venderles la mano. Bueno, bien, pues entonces ya tienes todos los restos que os he dicho, aplicas a la universidad y con suerte pasas el primer filtro que es online, no te conocen, se basan un poco en tu expediente académico, en el personal statement y demás, y te llaman, te llaman o te mandan un email y te invitan a una entrevista. Cuando llegas a la universidad, te hacen una serie de exámenes, algunos son más difíciles que otros, ¿vale? Yo fui a varias universidades a hacer las entrevistas, tuve la gran suerte que la gran mayoría me cogieron y, bueno, te haces un examen de literatura inglesa que se llama literacy, un examen de inglés general, un examen de numeracy, que es como matemáticas, hacen, pues, aparte de cálculos básicos, luego cálculos de medicación y demás, por eso, bueno, siendo enfermera no tenéis ningún problema, cálculos de dosis, bueno, todo esto. Y nada, y una vez he hecho esta entrevista, tienes una entrevista personal con los tutores, con los mentores y tal. Si has tenido suerte, si has hecho bien y hay suficientes plazas, ellos te llaman y te ofrecen una plaza como ellos llaman conditional offer. Te dan una oferta condicional, una oferta condicionante a una serie de factores. Depende de cada universidad, ¿vale? Si todos los factores los pasas, te mandan una carta o un email, dándote la enhorabuena, ofreciéndote la plaza unconditional, ya no hay cambios. Estás dentro de la universidad. Pues bien, en mi caso, como os decía antes, fui a ver las universidades, tuve la gran suerte de que me cogieron en la gran mayoría de ellas y opté por la universidad de Brighton. Yo estudié, bueno, pues al sur de Londres, que de nuevo, en el primer vídeo del que os hablaba antes tenéis un poquito más explicado todo ese tema, donde viví y viví en Brighton durante dos años. El curso eran 18 meses, pero yo elegí una universidad y por eso también me decanté por Brighton, aparte de por la ciudad, que es maravillosa, os lo recomiendo a todas, es visita obligada, la gente está a una hora de Londres en tren y si venís a Londres, cambiando un poco el tema, por favor ir a Brighton porque es una auténtica pasada y está aquí al lado como quien dice. Y bueno, elegí Brighton, pues, por la universidad, porque yo elegí la universidad de Brighton por varios factores. El primero, por la universidad. Elegí la universidad de Brighton porque había un diploma, un degree, como ellos le llaman, que es con honores, ¿vale? Entonces, bueno, hay que hacer una tesis al final, o una tesina, como se llama en España, para poder graduarte con honores por una serie de créditos, ¿no? Entonces, bueno, si luego quieres irte a sus estudios o a un doctorado o algo más, pues tenías los créditos que te piden. Fue duro, no os voy a mentir, tardé casi dos años, dentro del año medio de dos años porque te exigen, bueno, igual que en España, una serie de partos determinados, partos eutócicos, partos presencia y ayuda en partos distócicos, una serie de cesáreas, pruebas al bebé, bueno, una serie de cosas, una checklist que ellos llaman, que tienes que ir rellenando firmas de tus mentores y tal. Luego, aparte de una serie de rotaciones, pues, en Community, que es como centro de salud, pero aquí en Inglaterra las matronas vamos a domicilio también, tanto vistes antenatales como postparto y, por supuesto, partos en casa, bueno, una serie de cosas que tienes que ir cumpliendo, ¿no? Y tuve la gran suerte, además, de tener una mentora fabulosa que adoro y que guardo un especial cariño, creé con ella una amistad fuerte, me hicimos amigas, por así decirlo, ella me decía que era como su hija y, bueno, sinceramente fue una experiencia súper buena, además el hospital en el que trabajé, el de Brighton, eran de muy baja intervención, tuve la gran suerte de hacer partos de nalgas, partos en el agua, bueno, pues tuve una formación súper buena, muy sólida y creo que en gran parte ese bagaje que llevo conmigo es lo que me ha hecho ser quien soy ahora, tener mucha más seguridad en mí misma, bueno, y afrontar ciertos temas con más serenidad, incluso frente a emergencias, el saber reaccionar, el saber liderar una emergencia, tú aquí, tú allá, bueno, el saber, pues eso, estar al nivel de las circunstancias. Y bueno, terminé Brighton, me gradué con honores y, bueno, pues sinceramente aquí las posibilidades de crecer son muchas, hay muchísimas especialidades dentro de la posibilidad de matrona, pues matrona especialista en duelo perinatal o duelo gestacional, que es cuando muere un bebé, para que no lo sepáis, pasadas las 24 semanas de gestación, una matrona especialista en mutilación genital femenina, matrona especialista en mujeres que abusan, pues de drogas, alcohol y demás, la verdad, matrona especialista en embarazo en la adolescencia, hay muchísimas especialidades y súper gratificante porque te especializas, te forman un montón y, bueno, eres, al fin y al cabo, eres experta en eso. Entonces, bueno, estuve investigando y yo quería seguir creciendo, quería, pues, convertirme pronto en Band 6, que, bueno, es un paso más cerca de poder llegar a ser coordinadora de una planta, de paritorio, de postnatal, de maternidad, lo que tú elijas, ¿no? Bueno, entonces, bueno, fue por ese motivo por el que decidí volverme a Londres, porque en Brighton, a pesar de ser una ciudad preciosa y súper bonita y súper cosmopolita y un hospital de muy baja intervención y muy bueno, hay un hospital, bueno, en realidad hay dos, pero en lo que es el centro de Brighton hay uno y las oportunidades de crecer, y yo soy muy ambiciosa, eran pocas, eran pocas, las personas que lideraban o que tenían los cargos más altos, eran en el hospital, eran las matronas más mayores, porque, bueno, en el hospital no hay rotación, llevan allí toda la vida y, bueno, pues, para mí no, pues, no era especificante a nivel personal, el quedarme estancada en lo mismo, entonces, bueno, pues hice el petaje y me volví otra vez a Londres y es donde estoy ahora. Llego ya, pues, un par de años largos trabajando en un estado de trabajo, trabajo en un hospital muy conocido a nivel de Inglaterra, de los más importantes, a nivel, bueno, en Londres, por no decir el más importante, tenemos una UCI neonatal muy buena, donde aparte no tenemos límite entre lo viable y lo viable, si un bebé puede bajar de 24 semanas muertos, señales de vida, ese bebé se le trata sin, no hay límite, por así decirlo, y estoy encantada, porque, bueno, dentro del paritorio tenemos unidad de alto riesgo, de bajo riesgo, tenemos casa de partos, entonces, pues, bueno, aquí es donde estoy ahora mismo y este ha sido el resumen un poquito de cómo llegué a ser matrona. Os he explicado, pues, hice enfermería, el máster, decidí venirme a Inglaterra, trabajé como recepcionista a la vez que aplicaba a un hospital como enfermera, trabajé como enfermera, reuní todos los requisitos que me pedían, apliqué a las universidades una vez tuve la experiencia como enfermera, y una vez saqué la plaza como matrona, me formé en Brighton, hice mi especialidad en casi dos años, eso en 18 meses, pero entre dos años porque hice la tesina, bueno, hasta que cumplí todos los requisitos que me exigieron, y me volví a Londres, donde estoy actualmente. Así que nada, chicas, este ha sido mi resumen, espero que os haya aclarado a todas las dudas, espero que a las que estéis dudando no olvidéis perseguir vuestros sueños, luchar por lo que queréis, que algún día lo conseguiréis y estoy segura que será muy pronto. En España no están muy bien las cosas ahora mismo por desgracia en cuanto a formación y plazas y demás, pero pelear, 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 que de verdad que los sueños se hacen realidad, os lo dice una que ya ha llegado a su fin, como ya decía, mi medio para llegar al fin, ya lo he conseguido. Y bueno, ahora estoy a caballo entre Madrid y Londres, lo sabéis las que me seguís por Instagram, con mi centro en Madrid y aquí en Londres, y bueno, disfrutando muchísimo de la experiencia, siendo súper agradecida de la gran oportunidad que me ha dado Londres y de llegar a ser, gracias a ellos, lo que soy ahora mismo. Así que nada, cualquier duda dejármela en los comentarios aquí abajo, que no dudaré en contestaros a todas y hasta aquí el vídeo de hoy, si tenéis alguna solicitud del próximo vídeo, de nuevo dejármelo en un comentario, si os ha gustado el vídeo, darme al like, suscribiros a mi canal aquí abajo, y así no os perderéis futuros vídeos, chicas y chicos. Os mando un beso muy fuerte como siempre y hasta el próximo vídeo.